Buenas tardes, bienvenido y bienvenida a un encuentro más virtual de Amigos de Medina Zahara. En esta ocasión nos acompaña Isadora Donier, vecina de la Serquía y presidenta de la Asociación Galea Betu, del barrio de San Agustín. Y en esta charla que tendremos Isadora y yo, yo soy Curro Crespo, arquitecto, socio de Amigos de Medina, vamos a tratar el tema del tejido urbano y el tejido humano. Va a ser una continuidad en clave de ciudadanía de las conversaciones que han tenido anteriormente Pedro Carlos y Manuel Pedregosa, así como Jaime Almanza y Ana Zamorano. Y quisiera también aprovechar este momento para rendir homenaje a nuestra socia recientemente fallecida, Pilar del Pino, una persona que todo el mundo que la conocía coincide en reconocerle su talante, su alegría, su creatividad. Y es precisamente en esas características de Pilar que nos queremos inspirar y queremos que nos alumbren al menos esta conversación. Muy buenas tardes, Isadora. Muchas gracias, bienvenida. Buenas tardes, Curro. Muchas gracias a los Amigos de Medina por hacer posible, y a ti en especial, por hacer posible esta conversación. Isadora, si te parece, habíamos pensado, en las conversaciones que hemos tenido anteriormente para preparar esta conversación, en organizar la conversación en tres bloques principales. En un primer bloque nos gustaría, o me gustaría que nos contaras tu punto de vista de lo que supone vivir en un barrio patrimonial, en este caso la Serquía, en concreto la Serquía Norte. Luego, si te parece, me gustaría pasar a un segundo bloque para hablar, que además tú de ello puedes hablar con bastante conocimiento de causa, que es vivir en una casa patio, una casa, en este caso, patrimonio de la humanidad. Para finalmente, si te parece, dedicar el último bloque de la conversación a precisamente hablar sobre los retos del patrimonio, y en este caso los retos de cómo conjugar la gestión y la preservación que una ciudad, que es patrimonio, requiere, con la vida cotidiana, el día a día de las personas que la habitan. Isadora, ¿por qué decidiste venirte a venir, en este caso, a la Serquía? Pues mira, yo creo que en primer lugar decido venirme a la Serquía cuando vuelvo a Córdoba, porque yo vivo en Francia hasta el año 1989 y vivo en la región parisina. Entonces, de alguna manera, vengo buscando todo lo contrario. Cuando ya me voy a vivir sola, ¿qué busco? Pues digamos esa cercanía, esa belleza, digamos, de lo que es un entorno patrimonial, porque a pesar de las complicaciones, de las deficiencias que puedan tener esos barrios, a mí me llama mucho la cercanía también de la gente, del pequeño comercio. Entonces, yo creo que ese modo de vida es el que yo andaba buscando. Y en el 96, pues vivo en la Serquía Sur, en la Plaza de las Cañas, y en el 2000 ya nos mudamos a la Serquía Norte, en este caso a la Plaza o Calle Pozanco, o más comúnmente conocido como El Pozanco, que es lo suyo. Entonces, a mí para empezar, hay gente que a lo mejor no le gusta tanto vivir en una zona de este tipo. A mí, para empezar, yo voy a ser muy positiva, aunque voy a ver también los defectos y la problemática que nos pueden causar este tipo de entornos, pero para mí es una suerte y es un lujo poder vivir en una zona patrimonial. Claro, y además me imagino que el contraste, por ejemplo, como es tu caso, de venir de una ciudad como París a meterte en la Serquía Cordobesa, pues el cambio tuvo que ser radical, ¿no? Claro, el cambio es radical. Nosotros, cuando yo me mudo aquí con mis padres, vivimos en Balbolleros, en Virgen de la Angustia, bueno, que no es comparable, digamos, con la región parisina, pero sigue siendo coches, vía principal, como era la vía de la Angustia, bloque, y aunque mucho más cercano que los bloques enormes de esa zona, de esa metrópolis, pero yo sigo buscando otra cosa, y además para mí Córdoba siempre ha sido las vacaciones, mi lugar de vacaciones, porque mi madre era originaria de Córdoba, entonces yo venía a visitar a mi abuelo aquí, y estar, vivir en Córdoba para mí es un poco prolongar esas vacaciones de cuando era niña, y sobre todo el vivir también en este casco histórico. Bueno, ¿y cómo era el barrio que encontraste entonces? Estamos hablando de finales de los noventa, ¿no? Sí, en finales de los noventa, en la zona de la Plaza de las Cañas, es decir, la corredera, pues es una vida maravillosa, ¿maravillosa en qué sentido? En el que hay vida de barrio al cien por cien, la corredera está en pleno apogeo, el mercado funciona de manera increíble, los jueves y los sábados hay mercadillos en la plaza, los soportales de la corredera pues no son lo que son ahora, es decir, que en menos de 20 años ha habido un cambio muy drástico, en los soportales pues estaba comercio desde la zapatería de Maldonado, la cerámica de César, estaba un supermercado el día al lado, estaba el mercado, estaban los bares de referencia, digamos, de Córdoba, como puede ser el patria, los churros de la corredera, y había mucha vida, mucha vida de barrio, y los jueves y los viernes y los sábados la gente de Córdoba, de los distintos bares de Córdoba, acudían a la corredera, no solo al mercadillo sino también a comprar al mercado, todo eso se ha ido perdiendo, creo que ahora se recupera un poco. Bueno, es muy curioso porque precisamente a raíz de toda esa revisión que se está produciendo en materia de urbanismo, que tiene que ver con los modelos insostenibles de cara al cambio climático, que además se han visto acrecentados en relación al tema de la COVID-19, lo que se habla precisamente es de la necesidad de volver a una escala de ciudad mucho más amable, más de proximidad, más cercana, no solo como estrategia de calidad de vida, sino también como una estrategia incluso de superación de crisis económica, la idea de diversificar, generar como un tejido más denso de pequeñas actividades comerciales, que da la casualidad que es ese tipo de barrio que se ha ido perdiendo poco a poco a finales del siglo pasado y principios de este, precisamente por el abandono que se produce de los centros históricos para vivir en un confort, una burbuja de confort en las periferias de las ciudades. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Cuando dices que volver a las ciudades se habla mucho ahora de la ciudad de los 15 minutos como concepto innovador, que en realidad la ciudad de los 15 minutos ya ha existido, o puede existir en muchos sitios, ¿no? Ese volver a ese, digamos, propiciar ese modelo es muy importante, como tú dices también, para el tejido económico. Y para que no se sigan vaciando los cascos históricos, y sobre todo el casco histórico de Córdoba, que es muy grande. Entonces, ese modelo creo que es fundamental. En la zona de San Agustín, a la que se mudó en el 2000, también ha perdido mucho negocio. Muchísimo. Antes era, los sábados era, la calle Obispo López Criado, la calle dormitorio, como se conoce en el barrio, era un olvidero de gente. Y ya en menos de 15 años, pues, va perdiendo, ha perdido ese potencial. ¿Y encuentras alguna explicación para ese proceso de desaparición de la actividad? Me imagino que tendrá que ver también con la pérdida de población, ¿no? Y la falta de renovación de nuevos vecindarios. No sé si es tanto la falta de población, ahora volvemos a eso, pero también es cierto que los negocios que están en esa calle son negocios de muchísimos años, de toda la vida. Entonces, pues, los tenderos se acaban jubilando y las tenderas se acaban jubilando. Cuando se jubilan, no hay otra generación, ni de hijos, ni de gente cercana que retome ese negocio, porque también el modelo de vida ha cambiado mucho. Esto ocurre, hacia toda esa pérdida de negocio, ocurre entre 2007 y 2010. Y además, con la conjunción de la crisis de 2009, la crisis económica. Con lo cual, ha cambiado el modelo de consumo, también, muchísimo. Ese cambio de modelo de consumo hace que a la gente más joven, a lo mejor no se le ocurra, a lo mejor no es que no le apetezca, es que ni siquiera se le ocurre montar un negocio en esa zona. Porque se ve como una cosa, pues, no deja de verse esa zona como la zona turística, aunque la Aserquía Norte no es tan turística como lo que es la judería o la Aserquía Sur. Es distinto el modelo. Entonces, yo creo que esa falta de iniciativa. Ahora, en estos últimos años, parece que se vuelve a crear y hay ganas por parte de gente más joven de montar negocios, de montar cosas, de ser más creativos y de volver a ese tipo de sitios. ¿Por qué? Pues porque lo que decimos, volviendo un poco al título de la charla, tejido urbano, tejido humano. Es decir, se tejen redes de otra manera. Ese pequeño negocio y negocios creativos pueden tejer redes de otra manera y lo vemos. Y eso te enriquece a nivel personal. Entonces, parece que hay, pero es muy tímido este cambio. Y cuando dice la pérdida de población, sí, ha habido pérdida de población. Porque imagínate que todas estas casas-patios, que antes la Aserquía eran sobre todo casas-patios, de casas-patios en las que viven varias familias. Y hace años, pues familias también, numerosas, esas casas se convierten en casas particulares. Con lo cual, evidentemente, la densidad de población se ve reducida. O sea, que estamos pasando de un modelo más colectivo de vida urbana a un modelo más privado. Y es verdad que yo, por ejemplo, detesto, bueno, siempre, de alguna manera, siempre ha existido, ¿no? Pero cada vez más esa especie de recuperación de casas-patios que se está produciendo en la zona del casco para viviendas privadas que además no dialogan nada con respecto al espacio urbano, ¿no? Sino que quedan completamente aisladas. Se convierten como en burbujas de privacidad, ¿no? Exactamente. Entonces, esas burbujas de privacidad, que me encanta la expresión, es un poco lo que ha ido ocurriendo, yo creo, en estos últimos 20 años. Yo creo que será común a muchas ciudades. En Córdoba es muy flagrante porque pasamos de eso, de la casa-patio, que además, de alguna manera, la casa-patio siempre está abierta al exterior, ¿no? Hay una comunicación entre ese espacio privado de la casa-patio y ese espacio público que es la calle, porque las puertas se abren, porque hay una comunicación. Y eso ya, pues, se queda cerrado. Esas puertas no se abren tanto. Y para seguir un poco hablando de la parte que tiene que ver con lo que es el tejido urbano, ¿cómo relatarías tú que es la vida cotidiana del barrio en la actualidad, en la parte de la aserquía? En la parte de la aserquía. Bueno, la vida del barrio, como te la cuento. Voy a hablar primero de manera personal, cómo la vivo yo, y después quizá un poco el sentir de los demás, ¿no? Yo lo veo como una vida, pues, mira, muy tranquila, muy agradable. Para algunos quizás sea demasiado tranquila, aunque hay épocas en las que no sobrepasan las actividades que hay en el casco. Yo lo describiría como una vida tranquila, con una vida en la que tú hablas con todos los vecinos de tu alrededor, en la que puedes ayudar a la gente, en la que tienes un contacto directo, tanto con los comerciantes como con la gente de los bares, que intercambias. A mí lo que me gusta mucho es que se crea un intercambio humano muy potente. ¿Por qué? Pues porque somos poquitos. En realidad, no es lo mismo un bloque, aunque en Córdoba los bloques no son muy altos, pero no es lo mismo un bloque de cinco plantas, que, por ejemplo, en el Pozanco, conocíamos todos y nos podíamos ayudar. Y saludaba a la vecina de ventana a ventana. A mí esa cercanía, y ese creo que en el día a día, te facilita la vida. Claro. Esa es mi visión de lo que es la vida, digamos, en la cerquía, como mi vida cotidiana. ¿Vale? El ir a hacer la compra, si puedes, por la mañana, por la tarde, en lo horario que sea. El poder, el que tus hijos puedan conocer a la gente y se puedan mover solos y saber que de alguna manera están controlados. O sea, están controlados, es que como los conocen y te conocen, pues están ahí vigilados de alguna manera. Se cuida. Creo que es un... Y esto es un tema que también hemos hablado muchas veces tú, y yo, que ese tema del cuidado se hace más presente. Que muchas veces no somos conscientes, pero te paras a pensar y entonces, pues de alguna manera te cuidas. A veces mejor, a veces peor, a veces... Pero esa cercanía está muy presente. Y a mí esa cercanía es la que me gusta. Claro. Y posiblemente sea una consecuencia de la propia trama urbana, de la densidad de la trama urbana, de la concentración de casas vecinales que ha habido por aquellas zonas. Y precisamente no es casual que manifestaciones de fiestas típicas de Córdoba, como el carnaval, los patios, las cruces, de alguna manera, preserven cierto espíritu o su núcleo, digamos, radiador. Se suele concentrar precisamente en los barrios de la Serquía y en concreto en la Serquía Norte, ¿no? Totalmente. Sin embargo, yo quería pedirte una opinión con respecto al tema de las fiestas. Porque, vamos, hay muchísima literatura académica que habla de las fiestas como una necesidad de articulación social, como algo que permite a la comunidad reconocerse y celebrarse. Y, sin embargo, parece como casi todo lo que tiene que ver con cosas de esta ciudad que precisan de una revisión en cuanto al modelo con el que se enfocan actualmente. Y me estoy refiriendo a eso, a fiestas tan específicas del barrio de San Agustín como el carnaval o fiestas ya tan específicas también del barrio, pero que trascienden al barrio y casi que representan a la ciudad en sí misma. Y fuera de sí como los patios o las cruces de mayo, que acontecen con bastante densidad dentro de lo que es el barrio de la Serquía. Sí. Entonces, si quieres, podemos empezar por los carnavales. Esta zona de San Agustín ha sido San Agustín, Santa Marina, Costanilla, un referente de los carnavales, además, a lo largo de la historia, cuando hablas con las personas mayores en la época del franquismo en el que el carnaval estaba prohibido, pero en el barrio se seguía viviendo de alguna manera escondidas o viendo de una casa a otra saltando entre muros, entre patios. Entonces, el carnaval ha tenido una presencia muy fuerte en esta zona y creo que además ahí también el tejido urbano se conjuga con el tejido humano y además hay una necesidad también de crítica social. El carnaval siempre está ahí, ¿no? Esa máscara, y es un momento que es necesario como sociedad. El carnaval durante unos años se va a la corredera y vuelve ya de nuevo a esta zona, ¿no? y se hace como un pasacalle de chirigotas de comparsa desde, pues, entre San Agustín, la calle Montero, San Juan de Letrán, Trinitarios, y sigue habiendo en menor medida ese contacto el día que pasan las chirigotas y la comparsa que cantan en la calle, ahí hay un intercambio muy fuerte y hay una cercanía y entonces también ves esa crítica social, después te paras a hablar con la gente, de las propias chirigotas, cómo han creado sus letras, por qué dicen esto, por qué dicen lo otro y todo eso es muy importante. Entonces, esa es la parte, digamos, bonita, social, vecinal, a nivel de Córdoba, pero vecinal del carnaval en el que se siente y el carnaval tiene que seguir siendo de la calle. Creo que ahora el año pasado, tú fíjate que el último carnaval que hay en San Agustín es en 2019 porque en 2020 ya se pasa, ya no se hace en la zona de San Agustín, se lleva a la corredera y entonces es un carnaval más de espectáculo y de gran teatro. Ahí, y tuvimos la suerte ese año como uno de los bares de referencia del barrio de encuentro entre vecinos es el bar Pancho, se conocen entre ellos, conocen a mucha gente que participa en, que tiene chirigotas, que tiene comparsa, en el propio barrio ha habido muchos, hay grupos que ensayan en el barrio, en la zona de Costanilla, pues se pasaron, después de estar en la corredera, digamos, de lo oficial, se pasaron por la zona y tuvimos la suerte de estar, de encerrarnos en el Pancho con esas chirigotas y esas comparsas. Lo que se vive ahí, eso es el carnaval, y ellos mismos lo decían, entonces, ¿por qué desde la institución o la asociación carnavalesca se llega a eso, a desvincular de la calle esas fiestas populares que son necesarias y que tienen un sentido y tienen sentido si se vive en la calle y si se intercambia entre unos y otros, es decir, que yo he llegado a tener los cantantes en frente y es que te emocionas de verdad, entonces, esa emoción al fin y al cabo es lo que te hace después lo que te hace vivir y al fin y al cabo las fiestas son eso, son un intercambio, las fiestas no pueden ser un estar en un escenario y crear esa distancia de espectador y actor, ¿no? Es algo más. Parece que es como el mecanismo de coger algo que nace, digamos, de la base y convertirlo en un producto y para poder sacarlo y convertirlo en producto tienes que evidentemente desligarlo del espacio donde sucede y llevarlo a los sitios adecuados donde pueda ser presentado como, dicho de una manera un poco a lo bruto, como una mercancía, ¿no? Sí. Para poder venderse. Entonces, que también es un fenómeno que pasa quizá no tanto en el carnaval pero sobre todo sí con los patios y las cruces. Eso es lo que te iba a decir al decir producto y mercancía los patios se han convertido un poco en eso y además también te da la sensación con los patios y de eso hacían referencia Ana y Jaime Almanza en su conversación es decir de ser una ciudad museo es decir te da la sensación en patios en los últimos años a los que vivimos en esta zona de ser observados de que vienen a ver cómo vives porque además hay una se ha masificado de tal manera que creo que ha perdido su esencia su esencia en qué sentido en el que tú antes yo antes con mi pareja con los niños de pequeño nos hemos recorrido todos los patios en los 15 días nos hacíamos las rutas y ahora esa ruta aparte de que tú consumías también en los bares de la zona porque ya te ibas y echabas la tarde o la tarde noche era un intercambio con el propietario del patio tú podías llegar hablar conversar sobre plantas sobre casas sobre cómo cuidan la casa sobre la vida en ese patio y había un intercambio directo hoy nosotros como vecinos de la zona o como vecinos de Córdoba casi que no podemos ir a visitar los patios ¿por qué? porque hay colas porque hay que reservar porque está densificado porque ya no puedes no puedes decir voy paseo y me llego entonces esa espontaneidad también se ha perdido ¿y tú crees que esto sería recuperable? quiero decir puede ser que estemos cayendo un poco en la nostalgia y romantizando un pasado el pasado mejor yo creo que el pasado no tiene por qué ser creo que no y no debemos caer en esa trampa de que el pasado siempre fue mejor ni mucho menos también quiero decir los patios una riqueza una riqueza como estructura urbana porque ya nada más que tú como arquitecto lo aprecias es decir esa arquitectura de los patios sean modernos o sean antiguos siempre te cautiva y siempre es interesante es decir cómo se vive en ese tipo de espacio no es que el pasado sea mejor ni que el presente sea peor ni que el futuro no haya futuro no lo sabemos pero lo que sí quiero decir yo creo que es ser recuperable primero por parte quizás de nosotros mismos porque al fin y al cabo nosotros somos quien agotamos los modelos es decir no hay nadie de arriba que nos dice no impone nada entonces pues habrá parte de acción que habrá que hacer por parte de la institución por parte también de los propios propietarios de patios por parte de los vecinos también de cada o de los vecinos de Córdoba vecinos y vecinas de Córdoba no solamente de esa zona yo creo que es fundamental que de alguna manera consigamos que no sea tan masivo es decir es que esas colas en el Pozanco ha habido colas de metros y metros la calle entera llena de gente y gente que no era específicamente de colas de los pueblos autobuses de pueblos que venían entre semana entonces cómo revertir ese no lo sé cómo se puede revertir pero sí tenemos que cuidarlo y tenemos que hacer que esa vida sea también vida de los cordobeses es decir que nosotros y las cordobeses que nosotros mismos podamos disfrutar de esos espacios ¿cómo? no lo sé muy bien nosotros por ejemplo como como asociación de amigos de Medina Zahara la visión que que desde la asociación o una de las visiones que se impulsan no es entender el patrimonio como algo que a cuidar como un objetivo principal aunque sí aunque también evidentemente el patrimonio hay que preservarlo sino el patrimonio también como fuente de inspiración en un sentido de de recuperar aquellas motivaciones o aquellos impulsos evidentemente puestos en el contexto del momento que vivimos pero eso esas exigencias esas maneras de celebrar o esa esos digamos impulsos o motivaciones actualizarlos de alguna manera encontrarle cuáles serían eso mismo que aconteció en el pasado y que dio como origen ese patrimonio hablo por ejemplo de las fiestas cuáles serían esos motivos cuáles serían esos impulsos que harían que tuviera sentido seguir celebrando en tiempos como los actuales ¿no? de hecho bueno yo si recuerdas también tuvimos un amago que el COVID nos hizo abortar de hacer una especie de contracruz de mayo ¿no? sí que pretendía estábamos ahí dándole vuelta que pretendía precisamente cuestionando la visión de la Cruz de mayo en lo que se ha convertido pues un proyecto que era una manera alternativa de recuperarla y quizá una vía de precisamente de pervivencia de la idea de la fiesta de la Cruz pues sería precisamente esa ¿no? la de la de la de cuestionarse los modelos ¿no? en el sentido del renovarse o morir ¿no? es muy curioso como en una ciudad como Córdoba donde la flora es tan importante ha sido precisamente un festival de arte floral contemporáneo como ha sido Flora que ha venido con una lógica completamente distinta a la que se tenía aquí en la ciudad la que ha introducido bajo mi punto de vista parámetros que yo creo que abren nuevas posibilidades de replantear la forma de celebrar las flores en la ciudad ¿no? Totalmente de acuerdo contigo además creo que que es el camino un poco por el que hay que tirar es decir no reproducir ni esquema o no querer volver a revivir lo antiguo porque ya no estamos en esa época y eso de revivir no sé hasta qué punto tiene sentido o no lo que tú dices de Flora y hay una pena que no sabemos muy bien qué va a pasar con ese festival cuando era una cosa muy potente y además un referente a nivel nacional y yo creo que incluso internacional porque los artistas que venían eran de renombre internacional en una ciudad en el que hay un amor por las plantas porque eso se percibe en la gente que tienen las personas que tienen patios cómo las cuidan cómo y compramos plantas nos gustan las plantas en Córdoba y aparte tenemos bueno un botánico fantástico una alcaza con unos jardines estupendos el Palacio de Viana es decir que la flor forma parte de su patrimonio de alguna manera y de nuestra cultura entonces pues lo que tú dices ir pero creo que para eso hay que ser también bueno valiente atreverse a hacer cosas distintas atreverse tanto nosotros como ciudadanía pero también la institución la institución tiene que atreverse a hacer cosas y que después si salen mal pues no pasa nada pero tenemos que atrever a romper los moldes que ya están establecidos es decir Flora que está ahí no se sabe muy bien si va a seguir o no va a seguir qué presupuesto hay municipal o quién lo va a subvencionar pues ¿por qué no nos atrevemos? si sale mal no pasa nada porque yo creo que ya hemos perdido nada porque habremos establecido otros contactos habremos establecido otras redes y esa imaginación esa creación yo creo que es muy potente creo que en Córdoba además hay mucho de creatividad y en todos los tanto en el ámbito popular como en el ámbito de digamos oficial y a nivel privado y personal entonces además contamos o sea que es que en una ciudad tan pequeña como Córdoba contamos con dos escuelas de bella arte contamos con dos conservatorios de danza de música arte dramática y la escuela de arte dramático ¿qué hacemos con todo esto? tenemos yo creo que un calo de cultivo que es muy bueno y en el aspecto de las cruces o de las flores hay que atreverse desde la institución porque tenemos parte de la institución que tiene que cambiar tiene que dar otro paso tiene que cambiar la manera de trabajar y no podemos el modelo de cruces hablando de las cruces que tenemos actualmente se ha convertido en botellones es decir y esa cruz que antes era muy vecinal ya sea por peña asociaciones vecinales pero que tenía otro corte y entonces en esa cruz se tejía esa vivencia se colaboraba y después aparte que llevara la barra pues sacaba dinero para pero que revertía también en esa misma asociación para hacer cosas pues en el ámbito de actuación de esa asociación ahora mismo las cruces están copadas por las cofradías creo que ahí también habría que analizar por qué está copado por las cofradías porque una asociación vecinal como tal no se puede permitir el lujo de montar una cruz porque es mucho dinero entonces ese modelo creo que ya está equivocado ahí partimos ya de una base que no es lógica porque si me cuesta una pasta montar una cruz yo tengo que sacar dinero y como la saco con una barra no me queda otra no me queda otra entonces la idea que teníamos de hacer esa contracruz que la queríamos hacer en el patio del colegio de Lucero Centeno pues era un poco la gana de recuperar esa convivencia vecinal y esa creatividad también de gente creativa que ponga a su disposición esa creatividad pues para crear cosas cosas bellas que también son necesarias en el día a día y creo que las fiestas populares también defienden eso de alguna manera totalmente yo quisiera pasar de bloque aunque antes que creo que no lo hemos dicho esta conversación está siendo grabada con lo cual pues por desgracia no vamos a tener la posibilidad de interactuar en este falso directo con el público que nos esté viendo pero bueno en cualquier caso a través de los canales de la asociación o del propio chat del vídeo pues podemos estar al tanto de cualquier pregunta o cualquier comentario que quien quiera pues pueda hacer ¿no? Isadora ¿cómo es vivir en una casa patio? en 2020 por ejemplo bueno pues en una casa patio yo hasta el 2020 de 2000 a 2020 durante 20 años hemos vivido en una casa patio hemos pues yo mi pareja y nuestros dos hijos que se han criado en ese en esa casa patio yo creo que además de las poquitas digamos que se conservan con esa estructura de casa patio antigua y con esa convivencia de casa patio ¿cómo es vivir en una casa patio? pues para mí es una maravilla pero bueno no es objetivo entonces ¿por qué es una maravilla? primero porque el espacio es está pensado para de alguna manera el bienestar de la persona bienestar ¿en qué sentido? en que un patio los patios sabéis que pues son frescos mantienen ese frescor en verano que es agradable que te hace la vida más agradable sobre todo en una ciudad como Córdoba ese espacio un espacio cerrado que gira en torno a un patio a veces nosotros tenemos una galería muy bonita entonces ¿qué facilita? facilita la comunicación entre los vecinos después también es verdad que hay que ver depende de quién conviva ahí y cómo quiera llevar a cabo esa convivencia nosotros nosotros creo que hemos tenido la suerte de vivir en una casa patio en la que hemos vivido con las puertas de las casas abiertas es decir que no tengo esa burbuja de privacidad que para mí me parece pues muy triste en el día a día y el poder criar unos niños con esa apertura hacia los demás para mí me parece fundamental en la vida entonces nuestra casa patio hemos llegado a estar seis casas habitadas ya en los últimos años estábamos tres y una oficina abajo de montaje de vídeos diseño de páginas web etcétera también un poco de creatividad cómo se vive en esa casa patio pues es verdad que hay que aprender a respetarse porque en una casa patio se escucha todo eso puede ser un inconveniente para alguna persona entonces se escucha todo pero cuando ves que eso pues bueno al fin y al cabo es una nimiedad con todo lo que te aporta lo demás porque en esa casa patio nosotros primero tienes la posibilidad del patio de ese frescor del patio de tener un montón de plantas es decir esa vegetación que también te ayuda a mantener la casa fresca tienes arriba la terraza que te da también pues mucho juego en casi toda la época del año porque en Córdoba hace buen tiempo casi todo el año con lo cual tienes un espacio abierto continuamente y eso pues te da mucha mucha vitalidad en el día a día cuando además tienes niños pues es un plus ¿por qué? porque esos niños no solo los crías tú sino que también se crían con los vecinos y las vecinas entonces ese concepto que hay africanos de que un niño se cría en una tribu la casa patio un poco es esa tribu y de hecho así lo hemos vivido mis hijos no conciben vivir sin sus vecinos y siguen en contacto con los vecinos entonces nosotros nos vemos hablamos hemos comido juntos nos hemos ayudado en todo te ayudas tanto en lo emocional como en el déjame el tomate pásame la sal oye que he hecho garbanzos que si queréis que lo vemos juntos entonces el hacer eso de manera cotidiana eso es una riqueza brutal a nivel humano sí yo por ejemplo también vivo en una casa patio de la Serquía cerca de Santa Marina y aunque es verdad que de diario es necesario hacer como pequeñas operaciones de gestión de la privacidad si necesitan más aislamiento o menos si es verdad que por ejemplo el disfrutar de unas zonas comunes digamos de expansión de la vivienda de una manera que posiblemente no se den en otro tipo de edificios yo lo recuerdo que precisamente durante el confinamiento ha sido una liberación para las personas que vivíamos en la casa patio de una manera que por ejemplo claro y pienso en la casa patio y hablo de esa superficie libre que constituye el propio patio y si tienes azotea pues la azotea que es algo que en un piso en un bloque de vivienda al uso no hubiera sido posible y son espacios comunes que son distintos son espacios comunes que son vivibles en un bloque tienen espacios comunes pero no son compartibles o no son vivibles de alguna manera entonces ahí yo creo que está la diferencia es cierto también que en los bloques en las más comunidades con piscina con jardín pues sí está muy bien pero sí y no queda como un resquicio de privacidad en todo entonces como que hay muchas normativas que seguir en ese tipo de comunidades en una casa patio bueno pues las normativas al final cabo no existe una normativa como tal no hay se decide un poco sobre la marcha de los vecinos que viven ahí después depende de quién viva y cómo viva pero se gestiona de otra manera yo creo que esa misma gestión de los espacios comunes también marca una diferencia importante entre una manera de vivir o sea un espacio un bloque aunque sea un bloque con piscina con jardín con zonas comunes reconocidas como tal a una casa patio hay muchísimas casas patio ahora mismo abandonadas o en ruinas en el casco histórico de Córdoba ¿verdad? totalmente ya sabes que nuestra amiga Gaya está rehabilitando una casa en la calle Montero Montero 12 creo o 13 no me acuerdo con PAX entonces yo creo que eso es una idea estupenda y creo que es una idea es un modelo que habría que defender y que propiciar y que propiciar desde la administración y la institución hay muchas casas pues abandonadas en ruinas otras tantas y eso no se hace nada es decir pues a lo mejor tenemos aquí Vincorsa pues Vincorsa quizá debería aunque no sea al 100% rentable pero bueno también en manera de buscar la rentabilidad creo yo invertir en algunas casas en algunas casas en algunos soleres comprarlo y a ver qué se puede hacer allí cómo se puede edificar es que es necesario si queremos salvar de alguna manera bueno salvar salvar se tendría que salvar la judería las aserquías también están en ese grado de digamos de despoblación pero si es verdad que si no se toma las medidas ya si no se actúa de manera casi inmediata pues eso va se va no se va a recuperar y hay gente joven que se quiere que se está mudando al barrio a esta zona de la aserquía es muy curioso porque precisamente ahora mismo las operaciones que tiene Vincorsa en marcha son son tres bloques construidos en la zona de Santa Isabel entre el Ipercor y Miralbaida son tres bloques de nueva planta más de 300 viviendas porque cada bloque tiene más de 100 y en principio no sé parece como una cuestión de apostar por un modelo de crecimiento hacia el extra radio pero claro a costa de no intervenir y dejar que se degrade poco a poco un caserío y una estructura urbana que bueno entre otras cosas es patrimonio de la humanidad y es lo que nos digamos diferencia o nos otorga identidad con respecto a otras ciudades no esos bloques homogéneos de la periferia todos intercambiables entre sí sin poder distinguir si estamos en las fueras de León o en las fueras de Córdoba totalmente de acuerdo contigo y creo que sería un paso a dar importante o sea necesario para y además como para salvar ese patrimonio urbano que tiene la ciudad para abrir un tercer bloque de conversación me gustaría preguntarte por la labor de vuestra asociación de vecinos porque de alguna manera entiendo que la actividad de la asociación toma la temperatura de los intereses del barrio que entre otras cosas son la propia consecuencia de la forma del barrio como o sea cuáles son vuestras cuéntanos cuéntanos algo acerca de la labor que hacéis desde Galea Betu los proyectos que los que estéis embarcados qué tipo de actividades realizáis de manera periódica y y qué cuáles son las reivindicaciones desde el propio desde la propia asociación con respecto a la vida del barrio vale voy a empezar por la digamos las reivindicaciones y por lo que o se conoce como digamos más propio de una actividad vecinal que es un poco reivindicar el espacio público entonces pues ahora mismo tenemos lo que yo llamo el triángulo de la Bermuda que es y llevamos ya tres años y medio aunque es una reivindicación de más de 20 años pero bueno digamos que de manera más activa estamos otra vez aquí tenemos la casa 4 y 5 en la Plaza San Agustín tenemos el colegio Luceno Centeno que está cerrado entonces tenemos ese eje y después está el solar de Costanilla en proceso de expropiación desde hace todo el menor colegio que es más reciente pero que ya lleva unos 5 o 6 años cerrados los demás te estoy hablando de 20 años de reivindicaciones del barrio o más con lo cual ya llama la atención que todavía no se hayan recuperado esos espacios una de las reivindicaciones principales es precisamente que en la Cerquía Norte no hay ninguno ningún equipamiento público 0 el centro cívico que nos corresponde es el centro cívico de Corredera que además es un centro cívico muy pequeño que yo creo que para toda la Cerquía es muy poco entonces en esta zona de la Cerquía Norte Santa Marina San Lorenzo Costanilla San Agustín incluso San Andrés no hay aislamiento público que se reivindica que la Casa 5 y la Casa 4 la Casa 4 de la Junta la Casa 5 es del Ayuntamiento ya sabéis que en la Casa 5 pues ya se está desde hace unos años o sea hace un par de años se rehabilitó el tejado y ahora estamos pendientes de que se rehabilite la la Casa procesos administrativos que se demoran en el tiempo que a veces no son muy claros en la forma y seguimos esperando pues que se haga algo en cuanto a la Casa 4 pues nosotros lo que se reivindica es que la Casa 4 y la Casa 5 sean un solo equipamiento público además la Casa 4 es solo el edificio la Casa 5 cada orientamiento tiene también esa parte de solar que está detrás de jardín que es bastante grande entonces una de las reivindicaciones principales que sea evidentemente equipamiento público para uso de las vecinas y las vecinas del barrio está el Colegio Lucega Centeno que se cerró y pues se cerró y se cerró y ese colegio no se mantiene se mantiene cuando hay elecciones se mantiene a decir que se barre se limpia y se poda un poco nosotros desde el 2017 y ya más en serio 2018 principales de 2018 sí finales de 2018 reivindicamos que se ceda ese colegio que ese espacio se ceda bueno pues estamos en ese proceso de excesión no como asociación no como Galeabeto sino como una asociación que se ha creído de colectivo que se ha creado de colectivo de la Serquía Norte y el objetivo es que simplemente consideramos que un edificio público no puede estar cerrado tantos años y más en un sitio en una zona en el que hace falta ya sea además hace falta para todo el tipo de para todos los colectivos es decir todos los colectivos estoy haciendo referencia ahora mismo a los jóvenes los niños los mayores y los que estamos en medio como tú y yo pero bueno tenemos más posibilidad de movernos de otras maneras entonces hace falta y hace falta unos referentes en el barrio y unas estructuras unos edificios que sirvan también de punto de encuentro no tenemos nada si tenemos la plaza San Agustín que se ha creado muy bien que es verdad que ahora se llena que ahora se llena de gente y de niños antes no ocurría hace unos años y pues tenemos los bares las tabernas que tenemos alrededor pero no hay un edificio público o un edificio que se gestione de manera mixta al que podamos acudir y del que podamos hacer uso entonces eso es un problema de hecho la plaza de San Agustín pide a gritos algo más de actividad quiero decir es una plaza que por su ubicación posibilitaría ser un centro más dinámico de lo que es y sin embargo no yo creo que por las propias características de la intervención que han hecho reciente y porque la inmensa mayoría de lo que hay allí salvo la iglesia y un bar son viviendas privadas la plaza muchas veces se adolece del tipo de actividad que uno esperaría del coronación neurológico de un barrio en un casco histórico por ejemplo exactamente totalmente de acuerdo sí sí entonces pues ese equipamiento público sería fundamental para que eso se convierta en un centro neurológico del barrio sin olvidar digamos porque está bien que San Agustín sea digamos el lugar de referencia por su tamaño pero también es importante que se rehabiliten otras zonas como el solar de Costanillas que puede ser un equipamiento deportivo u otra cosa pero eso es importante el lujano es importante y otra zona que también porque tiene que haber como una red que te digamos un eje que te comunique un poco y que no solo se haga todo en un sitio después está también la plaza de San Juan de Letrán que además era la plaza de referencia en Carnavales que está es muy pequeñita pero también daría posibilidad a hacer cosas lo que pasa que está media plaza ocupada por contenedores contenedores no sé si son 5 o 6 que están siempre repletos de basura que están siempre muy sucios entonces eso también hay que facilitar que todos los espacios públicos los poquitos que hay que podamos utilizar que se puedan utilizar desde la desde la comunidad de vecina y vecina entonces pues bueno un poco esa reivindicación de todos esos espacios que aunque parezca que este año 2020 se ha hecho poco estamos ahí detrás con las gestiones a nivel digamos un poco administrativa intentando empujar para que vayan hacia adelante pues las cosas Oye y te quería preguntar precisamente a nivel ambiental porque o sea no debemos de perder de vista de que cualquier modelo que se plantee hoy para la ciudad en general sea también sea casco histórico o patrimonio de la humanidad o nuevo crecimiento no puede perder de vista la amenaza que supone el cambio climático y y toda toda esta especie de locura climática en la que de repente los tejidos urbanos pueden acabar convirtiéndose en trampas para las propias personas ¿no? Yo no sé si desde la asociación o desde el movimiento vecinal se está planteando algo en relación a ese escenario de futuro de pervivencia de una serie de condiciones de confort dentro del barrio Exactamente entonces como tú bien has dicho hay que pensar en todo lo que es el cambio climático que está aquí ya y estas medidas que de alguna manera hay que hay que tomar ¿no? Además hace poco hemos lanzado una pequeña encuesta entre los vecinos y hemos preguntado precisamente sobre la la vegetación en el barrio ¿no? vegetación arbolera como una parte de la de la respuesta a lo que has preguntado para empezar indudablemente la serquía se está convirtiendo en una zona en la que falta naturaleza aunque tengamos puntos porque es cierto que está el jardín de los poetas que está Oribe que está Colón pero no está del todo en la serquía norte lo que es la serquía falta naturaleza falta vegetación vegetación que como ya sabemos pues los árboles o no se ponen no adecuados o no se reponen con lo cual tenemos el corte vacío no tanto en esta zona porque aquí tampoco hay espacio para poner tanta vegetación pero habría que buscar la manera de crear esa vegetación y de crear esa primera vegetación pues que atrae atrae biodiversidad atrae frescor crea es decir renaturalizar el espacio que es la serquía toda la serquía tanto la sur como la norte pero es verdad que la norte especialmente árida en ese sentido entonces a nivel vecinal se hizo el mapeo de alcohol de vacío que se hizo a nivel de Córdoba y fue una experiencia muy chula en el barrio no solo nos dimos cuenta de que había alcohol de vacío pero también nos dimos cuenta de que había poco espacio para poner árboles y donde se pueden poner o no se ponen lo adecuado es decir lo adecuado son pues que en función del riego que necesite y en función de las temperaturas de Córdoba lleguen a tener un crecimiento bastante rápido y a dar sombra no nos vale que sigamos repitiendo el modelo de poner naranjos naranjos que antes porque se han cuidado porque ya han crecido y dan sombra y son grandes pero los que se ponen nuevos ni se riegan en condiciones el naranjo necesita mucha agua ni se ponen en condiciones ni crecen ni dan sombra con lo cual estamos viendo que no sirve entonces a nivel de ayuntamiento hay que replantearse eso y es necesario que se cuide la vegetación por un lado no solamente la vegetación en la plaza de San Agustín hay una parte que está muy bien y la otra que está justo donde está en la casa 4 y 5 que no funciona en absoluto donde da el sol continuamente y no nos podemos sentar no se puede jugar o si juegas pues te da el sol a los niños de manera continua entonces eso hay que arreglarlo hay que solucionarlo y después en el proyecto de la casa 5 que está un espacio abierto que es un solar eso hay que pensar muy bien como primero como lo comunicamos con San Agustín para que haya una comunicación que no sea un espacio cerrado sino un espacio abierto un borde blando que nos permita comunicar una estructura con otra y además que ese espacio sea un espacio también cuidado a nivel de vegetación otra de las cosas no solamente la vegetación es también el ir hacia una movilidad más sostenible en el barrio es decir ir quitando los coches en eso pues se ha arreglado por ejemplo se arregló hace un par de años la calle Obispo López Criado que el arreglo ha sido muy beneficioso es decir porque ya el peatón ocupa más la vía la vía hay más intercambio es más fácil circular por ahí desde el punto de vista del peatón ¿qué pasa? que está bien es decir la plataforma única permite eso pero ahora los materiales que utilizamos para esas plataformas únicas son el granito pero el granito en losa gruesa dura clara que lo único que hace es recalentar muchísimo entonces un problema de las cerqueras estos últimos años es que los materiales que se están utilizando no son lo adecuados no son lo adecuados ¿por qué? porque estamos haciendo una cerquía y un casco histórico un casco antiguo muy amplio con materiales que no son nada permeables con materiales muy duros y que recalientan todo el ambiente y eso a nivel del ayuntamiento ahí quien puede actuar es el ayuntamiento desde el movimiento vecinal sí que se está pidiendo y se ha reunido el consejo distrito centro con infraestructura para pedir que por favor se invierta este proceso de uso del material que ese material que tenemos que pensarlo a largo plazo a medio largo plazo y pero claro ahora hay que tener esa respuesta por parte de la administración la administración se tiene que tener a cambiar algo claro pero hablábamos antes precisamente del como diría la falta de valentía a la hora de plantear no voy a llamar experimentos pero sí ensayar nuevas propuestas o alternativas ¿no? por eso como el 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 planteamiento del de la recuperación del espacio público en el casco histórico pasa por esa especie de intervención de petonalización que prima mucho el embellecimiento y la utilización de materiales nobles en este caso la piedra pero a costa precisamente de museificarla es decir de convertirla en algo visualmente bonito pero insoportable de de vivir por lo menos en los meses centrales del verano con toda seguridad y en invierno incluso que también porque tiene un impacto directo porque aunque es verdad que el granito con sus condiciones en invierno pues no tienen a priori ninguna ningún tipo de impacto a nivel de la percepción del frío pero si es verdad que la la manera de sellado del suelo y el impedimento de la permeabilidad del agua al propio terreno una de las cosas que está produciendo un empobrecimiento del inicio biótico del suelo totalmente ese empobrecimiento a la larga pues trae consecuencias que tienen que ver pues con con el mejor o peor mantenimiento de la vegetación existente la desaparición de ciertos acuíferos en fin y entonces al final hay un impacto la verdad que es bastante importante eso sí es verdad entonces yo creo que un poco el objetivo de la asociación es tirar digamos en ese es ir en ese sentido en ese sentido de una ciudad sostenible de una ciudad amable y además porque es una necesidad entiendo que eso deberían ser entonces las premisas de un de este plan de gestión del casco histórico del que se está hablando tanto que precisamente por lo que he leído busca una especie de situación de equilibrio ideal entre todas las posibilidades un difícil equilibrio o un equilibrio inestable que decimos en arquitectura un equilibrio inestable además plantea una cuestión de equilibrio y también plantea una cuestión de participación es decir por lo menos a nivel de declaración política la idea es llegar por un lado el objetivo es la convivencia y el método es el método participativo realmente es posible llegar a un plan de convivencia de los usos del casco que le devuelvan la vida y que ese plan sea un plan nacido de la participación ciudadana hombre eso sería lo ideal yo creo que posible es si queremos hacerlo si queremos hacerlo yo creo que si queremos pues nos metemos todos es decir la institución lo oficial y lo no oficial que somos por los ciudadanos de pie que no estamos metidos en el gobierno yo creo que ese debe ser el modelo y como bien decían también Ana y Jaime en su conversación es decir sin la conjunción de la participación ciudadana de la gente que vive esas zonas patrimoniales y además es que cómo vas a pedir un patrimonio mundial de la UNESCO sin tener en cuenta todo eso cuando estamos en el momento que estamos y en el momento post bueno post no en plena pandemia es el momento precisamente para actuar así además yo creo que ya estamos todos cansados pero Polinencia se sigue haciendo así es decir pues se hacen los planes tener en cuenta quien vive en ellos quien vive en esa zona para los que se establecen esos planes entonces bueno me compartiste un artículo del casco de creo que era de Toledo en el que a los vecinos no se les tienen en cuenta están sin digamos sin transporte público sin acceso a casi nada con wifi en mal estado creo que el artículo era de 2017 pues estamos ya en el 2021 a lo mejor tenemos que pensar las cosas de otra manera es decir y que la ciudad no es una ciudad museo que Córdoba además el casco histórico es muy amplio no es la judería la judería ya la hemos cargado me ha llamado la atención en la conversación de Ana y Jaime que Jaime Almanza comparaba Córdoba o sea la judería con Venecia es decir ese vaciado total y es verdad que tú ahora paseas por la judería es muy agradable porque no hay nada que hay nadie pero es desolador porque son comercios enfocados al turismo todo eso cuando se hace un plan de gestión creo que se tiene que tener en cuenta es decir lo que tú decías no es solamente hacer una calle para que sea bonita una patronización para que sea y se vea en la foto bien no es que aquí viven personas y una ciudad son las personas al cabo no es solamente es decir las personas y ese espacio que se define como persona como nos queremos también definir como ciudad y como ciudad patrimonio de la humanidad que es fundamental claro muy curioso porque precisamente una una de las referencias que manejamos es el reciente plan de uso que se ha hecho en Barcelona en la ciudad de Barcelona porque introduce algunos aspectos muy interesantes para reflexionar para reflexionar porque en relación a que para que la ciudad esté viva tiene que tiene que haber evidentemente residencia tiene que haber vivienda tiene que haber gente que viva allí en el barrio y luego tiene que haber diversidad de uso diversidad de actividades entonces es determinar y el plan de Barcelona lo hace cuáles son los umbrales mínimos de actividad que deben darse para poder garantizar que allí se pueda producir una vida urbana plena dotada con todos los recursos necesarios y por otro lado determinar por ser ese otro umbral máximo que no debe de traspasarse en el sentido de impedir que determinado uso se conviertan en preponderante ocupen el espacio de otro y monotematicen el tejido urbano y lo que estabas diciendo en relación a la judería y al ámbito próximo de la marquilla la catedral tiene mucho que ver con eso exactamente una ciudad especializada enfocada a la experiencia del turismo y que nos ha expulsado de tal manera y la ha expulsado por completo nos ha expulsado por completo pues yo me acuerdo que todavía te estoy hablando pues de finales de los 90 yo el patio de la mezquita lo he utilizado como un parque más de la ciudad yo he ido allí con mi hijo pequeño hemos echado la tarde y ahora no lo puede hacer porque está masificado entonces hay que llegar a ese punto de convivencia de turistas y habitantes de la ciudad que además es más rico también que no somos solo un producto de consumo de masa creo que ahí estamos muy equivocados y creo que la pandemia también de alguna manera ha demostrado o hemos vivido en nuestras propias carnes que ese modelo no es viable sin embargo parece que queremos volver de manera casi inmediata a ese modelo que hemos visto que no es viable que hemos vivido que no es viable entonces no sé yo creo que ahí la institución sí que tiene mucha parte de digamos de tiene en sus manos el poder de poder cambiar algo aunque ya sabemos que el poder es no poder y todas esas esas reflexiones pero es que yo como ciudadana puedo incitar a eso puedo hacer algunas cosas puedo mover algo pero yo no tengo el poder de decidir de hacer un plan de gestión de la ciudad yo no puedo decidir como lo que sí creo que es fundamental es que se llegue a un diálogo real sincero y que nos pongamos todos a trabajar y que no se excluya a gente de esas mesas de trabajo de esa mesa de discusión o de creo que es muy y además a la institución también le facilitaría la tarea porque tú vives eso y además también hay profesionales es decir tú como arquitecto Medina como los amigos de Medina estáis profesionales de la arqueología amante de la arqueología entonces aprovechar ese conocimiento que hay en la ciudad ese conocimiento que al fin y al cabo es privado para lo público y para desarrollar esas políticas públicas creo que o caminamos hacia ese tipo de participación que sea digamos más pues más horizontal o más abierta o más real ¿no? de tener realmente en cuenta a toda la gente que de la institución imponer un modelo porque esas imposiciones al final estamos viendo que no funcionan de ninguna manera porque no se ajustan a la realidad sobre todo no van con los tiempos de la realidad ¿no? yo creo que la gestión del coronavirus ha evidenciado la digo tanto la gestión sanitaria como la gestión socioeconómica ¿no? la manera en la que los mecanismos de la administración pública los tiempos se han ralentizado de tal forma que si hay una cosa que pierden es el sentido de la oportunidad y la manera eficiente de la intervención rápida totalmente porque por ejemplo un plan del casco como el que estamos hablando del que todavía no se tiene constancia de que se haya lanzado su la licitación de la redacción del plan entre que se se lanza la licitación se resuelve la contratación se elabora podemos estar hablando a lo mejor de un periodo de tres años vista perfectamente como mínimo ¿no? claro y aún así siendo bastante corto en cuanto al alcance de la profundidad del propio trabajo que quizás mereciera a lo mejor eso nos debería hacer replantear sobre si realmente lo que necesitamos son tanto planes como mecanismos porque por tus palabras deduzco que que seguramente la participación ciudadana preferiría establecer mecanismos más eficientes y directos de comunicación continuada a no fiarlo todo a documentos llámese planes o documentos estratégicos que bueno ya suponen en sí mismo una inversión de tiempo y de energía y de dinero muchas veces se acaban desinflando nada más que por eso por la cantidad de recursos movilizados nada más que para poder simplemente iniciar algo generarlo totalmente de acuerdo contigo eso es lo primero que nos deberíamos de plantear como ciudad y como sociedad en general es decir que esos mecanismos que haya mecanismos que sean rápidos que hay cosas que necesitan más tiempo sin lugar a duda que los procesos administrativos habrá que respetarlos pero que tenemos que buscar la fórmula para que algunas cosas no podemos esperar tres años tener un plan del casco cuando yo se estaba empezando a hablar de esa gestión en el 2017 y estamos en el 2021 entonces y hay una urgencia ante ese plan yo creo que hay una urgencia vital y una urgencia climática y una urgencia también económica que es que tocamos todos los planos que un plan de gestión es todo no es solamente el patrimonio sino que es pues la parte social la parte económica y que un plan bien hecho pues yo creo que de alguna manera desbloquea todas esas partes agiliza la economía hace que a nivel social pues también se funcione mejor y haya mejor calidad de vida y a nivel ambiental es fundamental que nos replanteemos todo como ciudad y creo que además Córdoba tiene una distribución y un tamaño de ciudad que 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 es propicia para aplicar todas estas ideas y hacer de ellas un poco un modelo de ciudad además es una cosa que también me choca hablando a nivel ambiental de lo que es el casco histórico la zona de la serquía es que te vas a cualquier barrio de Córdoba y se está mejor que en el centro que en el casco hace en verano hace más calor en el casco llega al casco y de repente dice esto que es hace calor te vas a otros barrios hay más árboles aunque nos quejemos pero hay mucho más parque hay parque hay árboles llega al casco no hay árboles no hay parque no hay nada entonces una sensación que está de que no se cuida al fin y al cabo no se cuida el casco histórico bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí esa hora deseando tanto por tu parte como por la mía un poco más de imaginación y de cariño mucho cariño mucha imaginación la ciudad patrimonial es la que tenemos yo creo que es la que la que tenemos y la que yo creo que deseamos y yo creo que por la que merece la pena invertir el trabajo el tiempo el esfuerzo y el cariño y la dedicación vamos a dejar aquí la conversación yo te agradezco muchísimo el ratito y todas las ideas que nos has dejado yo creo que ha sido un acercamiento muy directo a la cotidianidad y a la forma de vida en la ciudad patrimonio y a los amigos y amigas de Medina Zahara emplazarles para el próximo día de marzo a la conversación que tendrá David López con Víctor Fernández Salinas que nos hablarán de la ciudad del conjunto histórico muchísimas gracias por visualizarnos Isadora muchísimas gracias por la conversación muchas gracias a ti muchas gracias a todos hasta luego gracias Gracias.